Me he enamorado de tu corazón Me quedo a tu lado mi amor Anda a tu lado por ese temor En el mismo barco, vamos tú y yo Me he enamorado de tu corazón Me quedo a tu lado mi amor Anda a tu lado, voy sin temor En el mismo barco, vamos tú y yo Te veo de nuevo mi niña Nos besamos de nuevo Aunque ha sido poco te echado de menos Qué rica eres mi caramelo Eres mi vida Mi mundo entero Eres mi luz, mi espacio, mi sombra, mi cora, mis ojos Te quiero Dame una sonrisa Morimos de risa En tu habitación, una canción Cariño nos roza la brisa En la oscuridad de la noche Yo me acuerdo de ti Mi mente se embarca de tu sintonía La noche se vuelve más fría Me he enamorado de tu corazón Me he enamorado de tu corazón Me quedo a tu lado mi amor Anda a tu lado, voy sin temor En el mismo barco, vamos tú y yo En el mismo barco, vamos tú y yo En el mismo barco, vamos tú y yo Me he enamorado de tu corazón Me he enamorado de tu corazón Me quedo a tu lado mi amor Anda a tu lado, voy sin temor En el mismo barco, vamos tú y yo En el mismo barco, vamos tú y yo Me quedo contigo mi amor Búscame de nuevo, sí Llámame de nuevo Quiero verte niña, oye ya Te echo de menos Quiero volar contigo Al séptimo cielo Como tú no hay dos Me quedo sin vos Y esta noche yo no te veo Pienso que haría Si no te tuviera Los mundos se estrellan El mar se congela La luna se vuelve negra Quiero andar en tu caminar Volar a tu lado sin dudar Amar sin pensar Quiero soñar que estaremos juntos hasta el final Me he enamorado de tu corazón Me he enamorado de tu corazón Me quedo a tu lado mi amor Anda a tu lado, voy sin temor En el mismo barco, vamos tú y yo 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 Me he enamorado de tu corazón Me he enamorado de tu corazón Me quedo a tu lado mi amor Anda a tu lado, voy sin temor En el mismo barco vamos tú y yo Viajamos juntos los dos